para presentarme el próximo año nuevamente como retadora al Miss Perú. Ya tenemos a la primera retadora para el Miss Perú 2024. Pia Requejo, primera finalista del Miss Gran Perú desde sus redes oficiales, anunció que no representará a nuestro país este año en ninguna competencia internacional y que prefiere tomarse unos meses para prepararse y postular nuevamente al Miss Perú en 2024. Y bueno, hoy estuve en la oficina del Miss Perú, tuve una reunión con Jess y ahora quiero contarles a ustedes la decisión que he tomado. Este año no voy a ir a otro acertamen, este año me voy a preparar, voy a pulir cada detalle que siento que necesito reforzar para presentarme el próximo año nuevamente como retadora al Miss Perú. Pia Requejo era una de las favoritas del público para ir al Miss International desde que se postuló para Miss Perú 2023. Pero luego Jessica Newton confirmó que Pia si bien iría a un certamen internacional, este no sería el Miss International. Por un pedido directo de Japón, ninguna de las candidatas que ha participado en otro Grand Slam podrá ir a representarnos en el certamen Miss International este año. En julio o agosto estaremos viendo quién llevará la banda Perú a Miss International este año. Mucha molestia generó esto ya que los fans querían ver a Pia como sucesora de Tati Calmel. Otros decían que Pia Requejo podía ser la Miss Super National Perú 2024 y suceder a Valeria Flores. Pero con esto se confirma que Pia ambiciona el título máximo de la belleza en nuestro país, el Miss Perú, cuya ganadora es enviada a Miss Universo. ¿Y tú qué piensas? Déjanos un like y un comentario. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!